Así es, el prefecto mayor de zona, Oviedo, y también con el prefecto principal de la prefectura de Corrientes, Díaz. Bueno, estuvimos compartiendo las actividades que realiza la prefectura, sobre todo en el control de las islas y sobre todo el tema de los bancos de arena con respecto a la prevención que queremos hacer en la ciudad para coronavirus. Y la verdad que la prefectura está desplegando un gran trabajo con visitas permanentes, sobre todo los fines de semana a lo que la gente conoce como los bancos de arena. En general hay mucha actividad preventiva. Y bueno, estuvimos viendo eso. También el nivel del río ha hecho de que hayan aflorado muchas zonas, muchas islas donde la gente va y se apropia. Teniendo en cuenta que estamos en fase 5, la actividad fundamental es preventiva, de consejos, de hablar. Y bueno, vamos a seguir coordinando el trabajo. También hemos pulido los aspectos de medición de alcoholemia, que cuando es necesario, la prefectura lo requiere. Nosotros le ofrecemos de nuestro agente, de nuestro equipo de tránsito de la municipalidad. En concreto, se van a intensificar los controles, siempre, digamos, en esa actitud de apelar a la responsabilidad social y ver si de esa manera, bueno, podemos controlar el tema de la pandemia en la ciudad. Se hace una acción coordinada, ellos tienen los medios. También recordemos que la prefectura tiene muchas otras tareas, en los controles de los pescadores, las depredaciones, también todo el control, digamos, del tránsito en el río. O sea que hay muchas actividades y obviamente que siempre, por ahí uno le gustaría contar con más equipamiento, con más personal, pero dentro de eso se está en contra un poco de lo que se cree, se está realizando un gran trabajo, un gran trabajo preventivo, con mucha presencia en lo que la gente conoce como los bancos de arena. No, y bueno, todo eso es lo que hay que tratar de evitar. Sabemos que continúa el tema de la pandemia, continúa la lucha contra el coronavirus. siempre en esto la responsabilidad social, la responsabilidad individual es fundamental. En este momento de la pandemia eso es el 70% del control.